Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración Inicial Virgen Santísima, Socorro Perpetuo de las almas que se acogen a vuestro amor maternal, dignados pedir por mí, a vuestro Santísimo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, para que le sean agradables todos mis pensamientos, palabras y acción de este día y toda mi vida. Aceptad, oh tierna Madre mía, el corto obsequio que os ofrezco en esta novena, y alcanzadme el favor que en ella os pido. Si conviene para mayor gloria suya, honra vuestra y bien de mi alma. Amén. Cuarto día Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ayuda a sus devotos a salir del pecado. Uno de los principales oficios en que ejercita su solicitud Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, es el de sacar a las almas del pecado, a la manera como una madre llora y gime sobre el cadáver de su hijo, a quien desearía poder resucitar. María siente ardentísimos deseos de que vuelvan los pecadores a la vida de la gracia. Su grande ocupación consiste en interceder por ellos sin cesar. Y ella se gloria en ser su infatigable abogada, y en alcanzarles la gracia de la verdadera conversión, con tal de que tengan a lo menos el deseo sincero de salir del pecado, y que acudan a ella pidiéndole la fuerza necesaria para romper las cadenas con que los tienen esclavizados la culpa. Oración Oh misericordiosa abogada y refugio de los pecadores, Mucho he ofendido a Dios, en vuestras manos pongo mi salvación eterna. Oh Madre del Perpetuo Socorro, haced que no vuelva ya a tener la inmensa desgracia de corresponder con vila ingratitud a vuestros continuos favores. Alcanzadme de vuestro hijo la gracia de una conversión sincera, para que en adelante le ame con todo mi corazón. Amén. Práctica Rogar a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que nos veamos libre de todo pecado, y que no reincidamos en nuestras culpas. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y rezamos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Oh María, ya que para inspirarme confianza te quisiste llamar Madre del Perpetuo Socorro, yo, mencionamos nuestro nombre. Aunque indigno de ser inscrito en el afortunado número de tus siervos, deseando no obstante participar de los benéficos efectos de tu misericordia, postrado ante tu trono, te consagro mi entendimiento, para que pienses siempre en el amor que mereces, te consagro mi lengua, para que ensalces tus grandes prorrogativas, y propague tu devoción, te consagro mi corazón, para que después de Dios, te ame sobre todas las cosas. Recíbeme, oh Gran Reina, en el venturoso número de tus siervos, acógeme bajo tu protección, socórreme en todas mis necesidades espirituales y temporales, especialmente en el peligroso trance de mi agonía. Oh Madre del Perpetuo Socorro, sé que me amas más de lo que yo puedo amarme a mí mismo. Por eso, te constituyo Señora y árbitro de mis intereses y de todas mis cosas. Dispón, pues, libremente de mí y de cuanto me pertenece, conforme te agrade. Bendíceme, oh Madre mía, y con tu poderosa intercesión, fortalece mi flaqueza, a fin de que, sirviéndote fielmente en esta vida, pueda alabarte y amarte, y darte gracias en la otra eternamente. Oh Madre del Perpetuo Socorro, ruega por mí. Seas amada, seas alabada, seas invocada, seas eternamente bendita, oh Virgen del Perpetuo Socorro, mi esperanza, mi amor, mi madre, mi refugio y mi vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.